Trevino, Palo, se va, la corra de Reggiardo. El que shoteó y pegó en el palo va a ser el gol. Hay muchos de Racing que lo rodean. Ese, Trevino. Lo vemos todo otra vez. Ahí va Trevino. Es del arquero. Sale Wirtz, reemplazó a Traverso. Le quita la pelota a Trevino. Remata, es gol. No, Palo. La corra de Reggiardo. Lo persigue Costas. También Washington González, que es el número 3. Gira, cambia y se va. Allí viene el centro, el cabezazo de Trevino. Y Almirante Brown gana 1 a 0. Antes de seguir avanzando en lo que fue el partido, hay que destacar una tarea excelente de Bianchini en Almirante Brown. Exjugador de Racing. Exjugador de Quilmes. También pasó por Unión de Santa Fe. Este es el gol de Racing. Walter Fernández. Una doble pared con Caldeiro. El remate del exjugador de Defensores de Belgrano, que juega por adentro. No es puntero. Y el 1 a 1, que era justo. Y Racing, en ese primer tiempo, siguió acumulando diferencias sobre Almirante Brown en el campo de juego, pero el apresuramiento, el nerviosismo, lo llevaron a perder situaciones inmogerables. Esa es una posición adelantada de Washington Olivera. Este es un cabezazo de Carrizo que saca Bartero sobre un costado. En el segundo tiempo, estaba con 10 hombres Almirante Brown, lo habían expulsado a Toyo. Racing, jugó mal, muy mal.